Unidad 3. Diagramando en UML. Bienvenidos. Unidad 3. Diagramas. Secuencias, estados, entre otros. Es una herramienta muy completa que complementa la herramienta mencionada en la unidad anterior. Veamos ahora cómo es su proceso de instalación. Nos vamos a dirigir a este enlace para realizar la descarga del aplicativo. Acá me presenta los diferentes sistemas operativos. En este caso yo voy a seleccionar Windows y ustedes seleccionarán de acuerdo a sus necesidades. Damos clic en el enlace de download y vemos que inicia el proceso de descarga. Esperamos a que complete el proceso de descarga del ejecutable. Cuando termine el proceso de descarga vamos a guardar el ejecutable en una carpeta de nuestro computador. Yo aquí ya lo tengo guardado entonces vamos a proceder a hacer la instalación. Para iniciar la instalación. Esperamos a que complete y damos clic en finish. Una vez finalizado el proceso vamos a buscar el icono de mi de la aplicación. En este caso yo lo busco en los programas de mi computador y me aparece el icono que es una estrellita y dice Start UML. Vamos a lanzar la aplicación. Simplemente damos clic y me carga la interfaz gráfica del programa. Lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto. Vamos arriba a la barra de herramientas donde dice que seleccionamos que seleccionamos UML convencional. En la parte derecha podemos observar que aparecen las vistas del modelo. Si seleccionamos inmediatamente podemos ver que en la parte inferior están las propiedades asociadas al elemento. En el lado izquierdo aparece la paleta que contiene los elementos del modelo actual. En este momento vamos a seleccionar el diagrama del modelo de casos de uso. Desplegamos y seleccionamos el elemento que está asociados. En la parte inferior podemos ver las propiedades. Podemos cambiarlas. Vamos a poner diagrama de casos de uso. y podemos ver que me cambia el nombre. Vamos entonces ahora a realizar nuestro diseño. El diseño depende de ustedes. Si quieren realizar por ejemplo una traza de una frontera del sistema en esta parte de anotaciones podemos seleccionar podemos seleccionar un rectángulo que será como la traza para insertar los diagramas de casos de uso. Vamos a crear los actores. Simplemente doy clic donde dice actor y doy clic sobre el lienzo. Acá tenemos actor 1. Acá en este espacio yo le puedo cambiar el nombre por ejemplo empleado o recuerden que está las propiedades de los elementos donde también puedo hacer modificaciones en este caso empleado. Vamos a dibujar nuestro segundo actor. Damos clic en actor y ya tenemos nuestro segundo actor. En este caso pongamos administrador. administrador. Listo y ya tenemos nuestro segundo actor. Ahora vamos a dibujar el caso de uso. Seleccionamos acá donde dice caso de uso de igual forma puedo modificar el nombre en este espacio o en las propiedades. caso de uso 1 y ya tenemos nuestro primer caso de uso. Dibujaremos el siguiente caso de uso 2 y obtendremos nuestro segundo caso de uso. Seguimos con la traza de asociaciones entre los actores y casos de uso. Recuerden que todo actor debe estar relacionado por lo menos con un caso de uso. Acá están las asociaciones. Simplemente selecciono asociación y me digo a la relación al caso de uso. Seleccionamos y hago la relación entre el actor y el caso de uso. Listo. Ya tenemos en este caso nuestro primer diseño. Ahora es su turno de realizar las exploraciones y diseñar su primer caso de uso.